Dime mujer Si tu amor es verdadero Dime si es verdad El cariño que me ofreces Dime por Dios Si me amas o me aborreces Desengáñame pues Para ya vivir en paz Música La duda cruel Poco a poco me asesina Por no saber Cómo sacarme esta esquina Música Quisiera ver En los ojos de encendina Música Si me quiere en verdad O me odias sin piedad Música 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 Música